Y ahora cambiamos de tema y hablamos de un hecho solidario. Todos sabemos lo que hace Cáritas por la gente que menos tiene. Bueno, ellos para incrementar sus recursos ahora abrieron su propia panadería. En Cáritas vamos a conocer un nuevo proyecto. Alfredo, ¿de qué se trata? ¿Hace cuánto tiempo que está esta panadería aquí? Hace el 9 de julio la inauguramos. Es un proyecto que hace un tiempo que lo venimos anhelando porque comenzamos ayudando a personas que hacen pan. Comenzamos con las maquinarias, con la asobadora, con hornos y todo lo demás. Y luego, como les fue bien, nos pidieron ayuda de otras maquinarias. Y bueno, les ayudamos con la compra de otra maquinaria. Y bueno, llegó el momento en que esa panadería está funcionando bien y hace un buen pan. Y nos propusieron que si nosotros, ya que nosotros lo ayudamos, ellos nos ayudábamos a generar nuestros propios recursos vendiendo el pan. Y así que lo estamos haciendo y gracias a Dios hasta ahora estamos bien. No digamos que vamos a tirar manteca al techo, pero estamos ahí. Genera fuente de trabajo no solo para acá, sino también para la panadería donde nos proveen el pan. ¿No es cierto? Donde tuvieron que contratar a otros empleados para que puedan trabajar y todo lo demás. Así que es un devolver a la sociedad lo que nosotros recibimos cuando tuvimos la corrupción.